Este jugador tenía un talento superlativo con el balón en los pies, un carácter tranquilo y una visión de juego espectacular. El socio perfecto de Zidane y escudero eterno de Ronaldo. Jorcaev conquistó la gloria y se convirtió en uno de los símbolos de aquella Francia histórica. Lo apodaron como la serpiente y es que Yuri era muy ágil a la hora de rematar, se inventaba los goles y con su tremendo disparo anotó tantos impresionantes. El francés era lo que es llamado un 9 y medio, nadie podía definir su posición pero todos disfrutaban con su juego. Relájate porque hoy vas a descubrir a Yuri Jorcaev, la serpiente del área. ¡Gol extraordinario! ¡Qué belleza! Yuri Jorcaev hará doble por el Inter en el modo más espectacular posible. Jorcaev nació un 9 de marzo de 1968 en Lyon, Francia. Su padre era Jean Chucky, futbolista profesional, y él fue quien impulsó al pequeño Yuri a formarse como jugador en el Décines, equipo de los suburbios de Lyon. Allí destacó y con 11 años se hizo un juego con el Saint-Prest, club afiliado del Olympique de Lyon. Su imparable progresión hizo que en 1984 y con tan solo 16 años comenzara en su primer club serio, el Grenoble. Allí debutó en la segunda división francesa y jugó cinco temporadas, donde anotó 23 goles. Su buen juego llamó la atención del Racing Club de Estrasburgo, que pagó un millón de euros por la perla francesa. En agosto del 89 se unía el Estrasburgo y pese a volver a jugar en segunda división, esa temporada explotó. Anotó 25 goles en 35 partidos y fue nombrado como mejor jugador de la categoría. Esto llamó la atención del mónaco de Arsene Wenger, que decidió pagar 3 millones de euros por él. De esta forma, y tras una temporada con el Estrasburgo, Jorcaev llegaba a Mónaco con 22 años. Yuri estaba contento, por fin debutaba en primera división y lo hacía junto a George Weah. La 90-91 fue su primera temporada y, pese a que le costó mucho adaptarse, Petit se hizo su amigo y, gracias a él, se aclimató al equipo. Esa temporada jugó bien, anotó 13 goles y conquistó su primer título, la Copa de Francia, donde derrotaron en la final al Marsella de Papin por 1-0. Tras esa primera buena temporada en la élite, Yuri se convirtió en titular indiscutible y allí comenzó a maravillar a la afición monegasca. Jugando por detrás de Jürgen Klinsmann, se convirtió en un delantero peculiar. Era muy ágil y rápido y esto hizo que Wenger lo apodara como la serpiente del área. En Mónaco permaneció otras cuatro temporadas, donde pese a no conquistar ningún título más, dejó grandes goles, en concreto 67, y se convirtió en el máximo goleador de la liga en 1994. Tras esas cinco buenas temporadas en Mónaco, terminaría su contrato, y la serpiente sabía que si quería ganar títulos debía marcharse. El PSG estaba haciendo buen equipo, así que en junio del 95, Yuri fichó por el club de la capital francesa. Allí se encontró con Anel Kerraí y junto a ellos conquistó el primer título continental del club, la Recopa de Europa. Allí fue decisivo, ya que marcó en la semifinal y asistió en el gol decisivo de Bruno Ngoti el día de la final ante el Rapid de Viena. Este fue un título impresionante, su rendimiento de la temporada fue muy bueno, y esto hizo que diera un salto más en su carrera, ya que tras esa campaña, grandes equipos quisieron ficharle, siendo el Inter el que finalmente le echaría el lazo a cambio de 6 millones de euros. De esta forma, ya con 28 años, la serpiente jugaría en la mejor liga del momento, la Serie A. Su primera temporada fue sin duda la mejor de su carrera con los Neurachurri. Marcó su gol más famoso contra la Roma, un fantástico remate de semichilena que fue considerado como uno de los mejores goles de la historia de la liga. Pero no solo eso, ya que junto a Ronaldo Nazario, mostró un gran espectáculo. Anotó 17 goles y le regaló otros 10 al brasileño. Pese a su buen rendimiento, terminaron terceros en liga y perdieron la final de la UEFA ante el Xhaki. El segundo año fue mejor en cuanto a resultados, ya que el Inter Jorcaev terminó segundo en liga, y en Europa esta vez sí que ganarían la Copa de la UEFA, donde derrotaron en la final al Alaccio por 3-0. El potente disparo lejano de Jorcaev y su calidad técnica le permitieron marcar goles de todos los tipos, y gracias a su visión de juego, no se cansó de dar asistencias a Zamorano y Ronaldo, quienes formaban junto al Galo, un tridente de ensueño. Tras esa gran temporada, Jorcaev era convocado por Aimé Jacket para disputar el Mundial del 98. Allí se unía una generación magnífica de futbolistas, donde junto a Zidane formó una asociación espectacular. Los galos llegaban con ganas, no clasificarse para el del 94 les dolió, y querían redimirse delante de su gente. En fase de grupo se arrasaron, y Jorcaev anotó un gol ante Dinamarca. Tras eliminar a Italia en cuartos y a Croacia en semis, los galos conseguirían el objetivo, llegar a la final. Allí se encontraron a la Brasil de Ronaldo, compañero de Jorcaev en el Inter, pero Francia arrasó. Golearon a la canarinha por 3-0. La fiesta fue máxima. Francia conseguía su primer Mundial, y la serpiente se convertía en leyenda. Tras el Mundial, Juri iniciaría su tercera temporada en Italia. Estaba en el mejor momento de su vida, pero curiosamente ese año bajó su rendimiento. El club pasaba por un mal momento económico, y al necesitar dinero, decidieron vender a algunos jugadores. Entre ellos, Jorcaev, que se marchó al Kayserlautern por 2 millones de euros. La serpiente llegaba a Alemania en verano del 99, ya tenía 31 años, pero su rendimiento siguió siendo bueno. En su primera temporada allí dejó buenos momentos, anotó 10 goles, y junto a Miroslav Klose, lograron un quinto puesto. Tras su primera campaña en la Bundesliga, Jorcaev regresaría a la selección para disputar la Eurocopa de Bélgica en los Países Bajos, y el rendimiento de aquella selección volvería a ser bestial. En fase de grupos pasaron como segundos, y Juri anotó un tanto ante República Checa. Ya en cuartos, la serpiente anotaría el gol de la victoria ante España, y tras eliminar a Portugal en semis, se plantarían en una nueva final. Allí se encontraron ante Italia, donde tras una remontada épica con un gol de Treseguet en la prórroga, se harían con el título, siendo esta la guinda del pastel para aquella selección invencible. Tras la Eurocopa iniciaría su segunda temporada con el Kayserlautern, pero allí sí que bajaría el nivel. Tan solo anotó 3 goles, ya no estaba tan a gusto en el club, y esto hizo que en febrero del 2002 decidiera marcharse al Bolton de la liga inglesa. Allí volvió a recuperar la ilusión, donde permaneció dos temporadas y anotó otros 20 goles. Junto a Jaiye y Okocha ofrecieron un gran espectáculo, combinaba muy bien con él y dejó un gran rendimiento en Inglaterra. Entre medio de todo esto, Jorkaev disputaría su segundo y último mundial con Francia, el de Corea y Japón. Este fue el final de una de las mejores generaciones del fútbol, ya que lamentablemente cayeron en fase de grupos. Ya de vuelta a Inglaterra, y tras dos temporadas y media con el Bolton, se marcharía al Blackburn Rovers, pero allí tan solo jugaría 3 partidos. Ya tenía 36 años, y el club decidió prescindir de sus servicios. Tras esa mala experiencia estuvo a punto de dejar el fútbol, pero quería seguir jugando, así que aceptó la oferta del MetroStars de Nueva York. En la MLS estuvo un año, donde anotó 13 goles y dio 10 asistencias. Tras esa temporada en Estados Unidos, en 2006 y ya con 37 años, decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de la serpiente Jorkaev, uno de los mejores talentos que nos ha dejado el fútbol francés, campeón del mundo y leyenda mundial.